Bisonio, en minutos te decimos qué es lo que está pasando, está hospitalizado Mi querido Dani ese día me habló, que sentía mal Y dije, obviamente Dani, primero está tu salud, voy al hospital corriendo Qué lástima que Paty Chapoy no tenga la decencia de contar la verdad de lo que está pasando Que el tipo no se cuidó y que recayó Nada me dolería más en el mundo que no volver a verte Que no volver a abrazarte Me dice Pero quédate quieto hasta que te recuperes, ¿verdad Paty? No hay que dejarlo salir del hospital hasta que se recupere este hombre La condición de salud de Daniel Bisogno ha generado mucha especulación y preocupación en los últimos meses Y es que a pesar de que el conductor ha estado presente en el programa Ventaneando Se ha informado que su estado de salud no se encuentra en su mejor momento Recientemente, se difundió la noticia de que Daniel Bisogno estuvo ingresado en el hospital durante el fin de semana Esto sucede después de que hace medio año experimentara complicaciones de salud que lo llevaron a nada de perder la vida Requiriendo cuidados intensivos tras presentar un cuadro complicado en el esófago Fue en la emisión de este miércoles en su canal de YouTube Que Gustavo Adolfo Infante tuvo como invitado al actor Pepe Magaña Quien reveló que tuvo que reemplazar a Daniel Bisogno el fin de semana en la obra de teatro en la que el muñe participa Esta obra, Lagunilla mi barrio, cuenta con la participación de reconocidas figuras del espectáculo como Ariel Miramontes También conocido como Albertano, Laura León, Violeta Isfel, Maribel Guardia, Alma Cero Así como Freddy y Germán Ortega, conocidos como los Mascavroters Magaña añadió que, por el momento, suspenderá sus proyectos teatrales para apoyar al conductor Quien es productor de la mencionada obra Al parecer Alejandro Gou fue quien solicitó a este actor cómico que cubriera el papel de Daniel Bisogno en Lagunilla mi barrio Tras esto, Gustavo Adolfo Infante reportó que el conductor de Ventaneando habría sido hospitalizado Y que Magaña fue el encargado de suplir a Daniel Bisogno Pepe Magaña mencionó de manera concisa que pudo asumir el rol durante el fin de semana Sin entrar en más detalles sobre si lo hará en futuras funciones de la obra Además, expresó que está dispuesto a asumir el papel de Daniel o de cualquier otra persona Lo que da pie a especulaciones sobre la condición de salud de Bisogno El viernes 6 de octubre, Pepe Magaña reemplazó a Daniel Bisogno en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México Coincidió con el día en que el conductor no estuvo presente en el foro de Ventaneando Ya que solo se presentaron los conductores Patti Chapoy, Pedro Sola, Linet Puente y Mónica Castañeda Aunque los conductores no mencionaron absolutamente nada de la ausencia de Daniel El conductor de 50 años de edad reapareció en el foro como si nada hubiera pasado Sin embargo, su apariencia generó mucho comentario entre los televidentes Ya que muchos notaron que lucía más delgado y parecía preocupado Esto ha generado preocupación por su estado de salud Y algunos en línea especulan que podría estar teniendo algún tipo de enfermedad Cabe recordar que, en mayo pasado Patti Chapoy dio detalles sobre la hospitalización de Daniel Bisogno Explicando que ingresó al hospital debido a complicaciones en su esófago Permaneció bajo observación de médicos especializados para su evaluación Pero al parecer ha tenido una recaída Si continúa metiendo la pata Mira, Patti es muy clara Porque yo soy libre absolutamente de hacer por mi vida lo que a mí se me plazca Y el lunes quiere ir a trabajar, no el lunes que no venga a trabajar Que se espere a que esté totalmente El conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno Está en proceso de recuperación después de ser hospitalizado de emergencia Hace algunas semanas debido a su frágil estado de salud Según una revista reconocida de espectáculos A Bisogno se le diagnosticó cirrosis hepática Presumiblemente debido a su estilo de vida festiva Esto significa que deberá hacer cambios significativos en su forma de vivir Ahora tendrá que recibir tratamiento médico de por vida En la edición del martes 6 de junio La revista TV Notas publicó una entrevista en la que se habló con una persona cercana Al conductor de TV Azteca, Daniel Bisogno Durante la entrevista, esta persona proporcionó detalles sobre el estado de salud de Bisogno Y cómo su situación se volvió tan grave que requirió atención en una unidad de terapia intensiva Según la fuente mencionada, Daniel Bisogno, de 50 años de edad Había experimentado malestares desde dos semanas antes de ser ingresado en un hospital de la Ciudad de México Estos malestares podrían haber sido un factor que condujo a su posterior hospitalización La fuente dijo que Daniel Bisogno, al principio, no consideró sus malestares como algo delicado Y los asoció con síntomas de gastritis o colitis Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los dolores y molestias fueron incrementando en intensidad Llegó un punto en el que el sábado 27 de mayo, el dolor empeoró considerablemente Llevando a Daniel a solicitar a su exesposa, Cristina Riva Palacio, que lo llevara de emergencia al hospital Asimismo, según la fuente, después de realizarle algunos análisis, Daniel comenzó a experimentar episodios de vómito La persona mencionada en la entrevista comenta que los médicos informaron a Daniel Bisogno que tenía varices en el esófago Lo cual requirió una intervención quirúrgica que duró aproximadamente tres horas Según la fuente anónima, al parecer Daniel Bisogno no era consciente de que tenía hígado graso Y fue informado de que había desarrollado cirrosis hepática Esta situación empeoró debido a su falta de cuidado Sin embargo, la persona mencionada en la entrevista confesó que Daniel no siempre sale de fiesta Pero cuando lo hace, lo disfruta al máximo También resaltó que el actual estilo de vida de Daniel se debe a que recientemente ha estado involucrado con parejas mucho más jóvenes Asimismo, sus amigos también que tienen menos edad Lo que lo lleva a intentar seguirles el ritmo en cuanto a fiestas y eventos Pero no lo logra Sin embargo, este estilo de vida Combinado con una mala alimentación y malos hábitos Ha contribuido a su delicado estado de salud actual Lo cual requiere que reciba tratamiento de por vida Al parecer, la pareja de Daniel Bisogno es considerablemente más joven Con una diferencia de edad de 25 años en relación al conductor Esto podría haber ejercido presión adicional en el cuerpo de Daniel Lo cual puede ser difícil de manejar a medida que envejece Además, en el programa Ventaneando Patty Chapoy le aconsejó a su amigo y compañero que se alejara de sus amigos Aunque no se brindaron más detalles al respecto Según la persona entrevistada Patty Chapoy no está de acuerdo con que Daniel tenga amigos tan jóvenes Además, la gente ha sido testigo de cómo se divierte con ellos en fiestas y eventos También mencionó que Daniel deberá abandonar este estilo de vida Durante un largo periodo de tiempo Ya que la cirrosis puede ponerse peor En casos extremos, él puede perder hasta la vida Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión